Sacamos una información sobre el tema de una arqueóloga que había venido a Cajamarca. Parece que ha habido un malentendido. Coméntenos un poco sobre el tema. Bueno, efectivamente sí hubo una falta de comunicación porque tuve una visita inesperada también de unos funcionarios de fuera, de Lima, que habían venido, y estuve ocupado lamentablemente en ese momento. Por la falta de comunicación no se pudo dar la oportunidad de expresar. Yo creo que es algo además muy importante para la cultura de Cajamarca. Yo lamentablemente no he podido tener ni contacto siquiera con la persona que vino a informar que es una arqueóloga y que definitivamente yo creo que hay que darle todo el impulso y el apoyo a ese tipo de iniciativas que a veces, mira, deberían ser de parte de las instituciones tutelares que tenemos, ¿no? Pero estamos a veces tan alejados de ver la realidad de Cajamarca que tiene tantas situaciones que proteger, que valorar y obviamente que poner también su puesta, digamos, en difusión para la protección del centro este Iscocónga. Entonces, que definitivamente esté por una mala comunicación entre, digamos, entre las dos partes que hemos tenido que ver. En este caso, la arqueóloga que pedí el apoyo y nosotros no se ha podido concretar adecuadamente. Sin embargo, reiteramos que estamos siempre dispuestos a cualquier situación que se tenga bien apoyado por varios motivos. Una, porque nos gusta, yo creo, apoyar el tema cultural. Dos, porque estas instalaciones de la prefectura no son mías, sino son del pueblo, porque esto es una institución pública. Y tres, yo creo que la falta de coordinación no nos va tampoco a resentir ni a molestar. Espero que me entienda la señorita que ha tenido a bien visitarnos y que en su oportunidad estamos para poderla apoyar cuando crea conveniente. Ahora, la arqueóloga ha dado datos importantes. Ahora, es trabajar un poco, de repente, con las autoridades para ver el tema de los saqueos que se están realizando por ahí. Por supuesto, mire, el tema, esto de lo que comúnmente llamamos huaquear, obviamente depredan el patrimonio. Y ese tipo de situaciones deberíamos más bien de difundir, de alertar y obviamente de proteger. Tenemos instituciones tutelares que justamente también nosotros, como te comentaba hace un rato, hemos hecho algunas alertas. Por ejemplo, el tema de la depredación del cerro Cajamarcorco, que viene siendo presa de la invasión urbana, que viene creciendo, creciendo. Y no quiero pensar mal, pero se está nuevamente tugurizando el sector. Y no porque la población este quiera hacerlo, sino porque no hay un control adecuado de la preservación del patrimonio. Entonces, tenemos ese caso. También hemos alertado ya a las instituciones tutelares que se cuide la zona de la torre, pues, del campanario, de la catedral, que viene siendo materia de una humedad permanente por la falta, pues, de, bueno, tenía ahí sus ventiladores naturales que antes le habían hecho porque no estaba tan pegada con la construcción que ahora se ha dosado. Y, digamos, también hemos pasado una comunicación a la Dirección de Cultura para que tome las previsiones del caso, porque, acuérdense, acaba de caerse una torre en Cutervo por, obviamente, faltas de previsión en la ejecución de una obra colindante y no queremos que por la desidia, por la falta de interés en nuestras autoridades, ocurra. Y, igualmente, si ustedes se van a visitar el piso de la Iglesia de San Francisco, totalmente colapsado, que está reventando por la falta, pues, de mantenimiento y una serie de situaciones que no nos permiten, pues, yo creo a veces tener para muchos autoridad moral para decir que queremos una ciudad turística. Tenemos que tener una ciudad con recursos no solamente protegidos, sino también puestos en valor. Bien, perfecto. Entonces, nosotros nos hemos hecho presentes también para subsanar este tema que nosotros hemos publicado. Me parece, yo creo, lo más correcto, la prensa que sea dialogante. Nosotros, como te digo, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea. No somos una enciclopedia para que nos consulten todo tipo de temas, pero dentro de lo que esté a nuestro alcance, podemos colaborar gustosamente.